Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daphne Fernández, soy educadora internacional para la línea Artistic Nail Design. El día de hoy estamos aquí con Neymar y vamos a presentarles un video en el que estoy realizando una punta coffin o valerina. Los productos que utilicé son de nuestra línea Rock Heart. Asimismo, utilicé de la línea Color Gloss, que son los esmaltes semipermanentes, los utilicé para realizar un diseño floral que sé que les va a encantar. Utilicé colores muy vivos, muy atrevidos, acorde a la temporada en la que estamos. Espero que les guste y acompáñenme a realizarlo. Aquí ya tengo hecha lo que es la extensión de la uña. Estoy trabajando un formato en punta coffin o valerina. Y los acrílicos que utilicé son el acrílico VIP Nude Concealer y también el VIP Blush Pink. Con estos dos acrílicos los utilicé para realizar toda la plataforma de la uña. A continuación también quiero mostrarles lo que es la curvatura C. Normalmente cuando ustedes ven este tipo de puntas en internet las van a ver completamente planas. Pero si nosotros trabajamos las uñas de esa forma, pues corremos el riesgo de que se rompan más fácil. Entonces es importante que todas nuestras estructuras de acrílico lleven esta curvatura C, dependiendo obviamente la proporción que nosotros querramos realizar, dependiendo el tamaño de la punta que estemos haciendo. Ya puede ser un 50, un 40 o un 30% de la curvatura. Ahora, aquí voy a trabajar el diseño y voy a utilizar diferentes colores de la línea de color gloss. El primer color que voy a utilizar es el color Money of My Dreams, que es el número 0368. Este color es un color exacto del color Tiffany, de la compañía Tiffany & Co. de los anillos y estas cosas que utilizamos nosotras las mujeres. Entonces voy a utilizar este color para trabajar lo que es la punta, la extensión de la uña. Entonces voy a colocar y voy a realizar como si estuviera haciendo un francés, pero muy cortito. Voy a trabajar delineando una luneta o una línea de sonrisa corta. De esta manera y después con la brochita voy a empezar a jalar hacia la parte de abajo, distribuyendo perfectamente el color. Y también aquí quiero recordarles que es importante que cuando ustedes trabajen gel polish, tengan cuidado de que las capas que estén aplicando de gel sean demasiado o extremadamente delgaditas. ¿Por qué? Porque normalmente si ustedes aplican una capa de gel muy gruesa, lo que va a suceder es que cuando lo metemos a lámpara a curar, el gel se puede arrugar. Entonces hay que tener también cuidado de cubrir perfectamente los laterales, las esquinas y el borde libre de la uña. Vamos a curar por 30 segundos en la lámpara LED. Y recuerden que también nuestros geles están diseñados para ser curados tanto en luz LED como en luz UV. Entonces si lo vamos a curar en luz LED 30 segundos, en la lámpara UV de 36 watts serían por 2 minutos. Una vez que terminamos de curar, voy a colocar la segunda capa del mismo color Many of My Dreams, de la línea Color Gloss. Y recuerden, las capas deben de ser extremadamente delgaditas para que no se arrugue nuestro gel. Ok, voy a colocar, delineando. Una vez que cubrí toda la superficie, los laterales, el borde libre, voy a volver a introducir en mi lámpara por 30 segundos. Ahora, los colores para el diseño que voy a hacer, es un diseño floral, muy fresco, muy juvenil, acorde pues a la temporada. Voy a utilizar diferentes tonos. El primer tono que voy a utilizar es el tono Bright, es el 0303. Este es uno de los colores que definitivamente no puede faltar en su mesa de trabajo porque es el color blanco y es el que nos va a ayudar a marcar un French perfecto, tanto en uña natural como en acrílico. Pero lo más importante es que tiene una consistencia muy espesa, tiene una consistencia, un pigmento demasiado cargado que nos va a ayudar a trabajar el gel painting, como si nosotros estuviéramos pintando con gel. Este es mi gel favorito y definitivamente el que no puede faltar en su mesa. Voy a utilizar este. Voy a utilizar el Hear Me Roar 170, que es el tono, acuérdense, un tono morado con neón, un poquito de neón. Y voy a utilizar un tono rosado también, Petal to the Metal 0364. Voy a utilizar el tono Toxic, que es para las hojas, 0366. Y por último voy a utilizar el tono Hype, que es el 0362. Esos son todos los tonos que voy a estar utilizando. Yo ya coloqué aquí en una paletita gotitas de los colores que mencioné anteriormente, pues obviamente también para empezar con mi diseño. El pincel que voy a estar utilizando es el pincel Mini Striper. Todos nuestros pinceles de la línea Artistic Now Design están diseñados precisamente para trabajar micropintura con gel. El pelo es 100% Kolinsky, no tiene sable, no tiene pelo sintético. Es 100% Kolinsky. Entonces voy a utilizar este para realizar mi diseño floral. Voy a empezar tomando el tono Bright con mi pincel Mini Striper y voy a empezar a formar los pétalos de las flores. Voy colocando, haciendo como una gotita y voy difuminando hacia la parte del centro de mi florecita. Voy a hacer una flor de 5 pétalos. Y aquí es muy importante que cuando ustedes estén diseñando, traten de que todos los pétalos sean diferentes. No hagan nada simétrico. Recuerden que las flores no tienen simetría. Entonces, cuando ustedes trabajan demasiado simétrico, por ejemplo, las flores o, no sé, una mariposa o ese tipo de diseños, pues pierde a veces la forma o pierde a veces la naturalidad que tiene el diseño como tal, ¿no? Entonces aquí estoy formando los pétalos y algunos los hago más pequeños, otros los hago más grandes, les doy más movimiento para que se vean más bonito mi diseño. Voy formando los pétalos. Acuérdense, con el Color Gloss Bright 03-103. Voy marcando. Voy difuminando. Y una vez que haya yo terminado de marcar los pétalos, vamos a curar únicamente por 10 segunditos. ¿Por qué por 10 segundos? Porque aquí, como estoy trabajando un diseño muy delgadito, no estoy aplicando capa completa, pues no necesitan ustedes curar 30 segundos. Aparte, como es un diseño un poco más elaborado, si ustedes empiezan a curar de 30 a 30 segundos, pues se van a tardar muchísimo más tiempo en elaborar el diseño. Entonces, cada capa de color que vayamos colocando en el diseño, vamos a curar 10 segunditos únicamente. Voy a tomar el tono Hear Mirror y voy a empezar a colocarlo por encima del tono blanco. que había puesto con anterioridad y voy difuminando. Ahora, aquí también traten de que el color se cargue más en la orilla de los pétalos y no tanto en el centro, para que se vea ese degradado de color que queremos dar. Ahora voy difuminando, colocando el color. Igual, recuerden que estos tonos que estamos utilizando, chicas y chicos, ustedes pueden cambiarlos. Si no hay ningún problema, recuerden, hagan ustedes sus propias mezclas, sus propias combinaciones de color, para darle algo diferente al diseño o al concepto que estén trabajando. Voy difuminando hacia el centro. Ahora, aquí, si se pueden dar cuenta, el color blanco y el rosado nunca se unió en el centro. El centro lo necesito abierto para que ahí pueda yo colocar los pistilos de la florecita. Ahora voy a tomar el otro tono rosa pastel, que es Petal to the Metal, y voy a colocarlo igual, de la misma forma, primero en la orilla de los pétalos. Después, limpio mi pincel con monómero y voy difuminando hacia el centro de la florecita, suavemente, y tratando de que se vea difuminado, que no se vean rayas, porque muchas veces nosotros estamos difuminando el gel y se logran ver totalmente rayas, como si estuviéramos haciendo pestañas en los pétalos, una cosa así, ¿no? Entonces, el monómero me va a ayudar precisamente a que el difuminado me quede perfecto. Ahora, aquí voy a mezclar el tono verde, el toxic, con Hype, para hacer un tono verde-limón. Este tono verde-limón lo voy a colocar en las hojitas. Aquí normalmente a mí me gusta hacer diferentes combinaciones, hay muchas veces que me gusta colocar a lo mejor un verde más seco, un verde más, tono más manzana, ahí ya es dependiendo las tonalidades que ustedes quieran colocar, pero siempre tengan en cuenta, pues obviamente, los tiempos de aplicación y el diseño que vayan a realizar. Ahora vuelvo a tomar el blanco y voy a marcar el centro de mi florecita dando ligeras palmaditas y marco también esta otra, esta media flor que tengo en la parte de abajo, ligeras palmaditas con el tono bright y ahora sí, voy a meter a lámpara por otros 10 segunditos. Voy a volver a tomar el tono verde-limón que hice para colocarlo nuevamente en el centro de la florecita. Voy a curar nuevamente 10 segunditos. Luego voy a tomar un tono para dar sombra. Recuerden que es muy importante que cuando ustedes estén trabajando diseños florales, necesitan agregar luz y necesitan agregar sombra. La sombra vamos a hacerla con el tono intoxicating que es el 03-119. Este es un tono como vino. En realidad a mí no me gusta mucho utilizar un color negro para darle sombra porque muchas veces el diseño se llega a ver manchado, se llega a ver sucio. Entonces, este color vino le da profundidad al diseño, le da sombra, pero a la vez le agrega un poco de color de trasfondo. Entonces, es el tono ideal, el tono perfecto para dar sombra en cualquier trabajo que ustedes estén realizando con gel painting. Voy a tomar, igual, sigo utilizando mi pincel mini striper. Quiero que se den cuenta que no he cambiado de pincel, sigo utilizando el mismo y es un pincel, la verdad, muy cortito, pero a la vez tiene una punta muy finita, entonces eso me ayuda a hacer todos los detallitos que necesito para mi diseño. Pues acuérdense, igual, también no tienen que estar cambiando 5, 6, 10 pinceles para poder realizar un diseño. Aquí quiero que vean, con un solo pincelito estoy trabajando todo mi diseño. Recuerden también que nosotros manejamos diferentes tipos de pinceles, tanto para diseño como para aplicación. Este es uno de ellos y la verdad es que es de mis favoritos. voy a colocar un poquito más en la parte de abajo, en la media florecita, igual, dando palmaditas y después difuminando hacia los pétalos. aquí recuerden tomar y ir hidratando su pincel con monómero para que puedan deslizarlo mejor y puedan difuminar perfectamente en estas zonas. Voy a tomar un poquito más, igual, mismo tono vino, coloco un puntito y lo voy a difuminar hacia las hojitas. Recuerden que es muy importante la luz y la sombra que juguemos con los colores, las profundidades y luego vamos a realzar algunas otras partes del diseño. Vamos a meter en lámpara 10 segunditos y vamos a regresar para darle luz al diseño. Voy a volver a tomar el tono bright. Ya que dimos sombra, vamos a dar ahora luz. Tomo el tono bright, bien poquita cantidad, no necesitan mucho. Si ustedes se dieron cuenta, tomé gotitas así de color, bien, bien poquitito en mi pincel y voy dando la luz en algunos pétalitos. Ahora, aquí también hay muchas cuestiones visuales. Si ustedes quisieran, por ejemplo, marcar un doblez en algún pétalo, bueno, lo pueden hacer. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer en este pétalo de aquí abajo. Voy a marcar con el tono blanco un poco más cargado para que se vea que la hojita o que el pétalo está doblado. Lo marco grueso en el centro y luego más delgadito hacia la orilla. Espero que lo puedan ver, chicas, porque esto nos va a dar el efecto que el pétalo está doblado. Ahora igual voy a dar un poquito más de luz en la parte baja y igual no se preocupen. Algo que es súper importante con el gel es que ustedes tienen mucho tiempo para diseñar. A diferencia de la pintura acrílica que se seca en dos, tres segundos, el gel no se va a secar hasta que ustedes no lo metan a lámpara. Entonces, si hay algo que no les gustó, pueden borrarlo con el mismo pincel y tantito monómero pueden borrar y volver a realizar su diseño. No pasa absolutamente nada. Entonces, esa es otra de las ventajas que tienen con los productos en gel de la línea Color Gloss de Artistic Neodesign. Ahora, de igual forma voy a darle, si ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos viendo los diferentes planos que tiene el diseño. El primer plano, bueno, fue el tono azul de fondo, luego tenemos la parte de las flores y ahorita voy a darle más profundidad con el tono de Terminate, el 03-122 que es un tono azul marino y voy a empezar a contornear todo alrededor de la florecita para darle la profundidad. Una vez que ya coloqué el tono de Terminate alrededor de las flores, voy a empezar con mi pincelito nuevamente a difuminar dando ligeras palmaditas y jalando hacia afuera para darle la profundidad a las florecitas. Ya que tengo hecho esto, recuerden que es importante también mojar, hidratar un poquito las cerdas de su pincel como número para que puedan arrastrar y difuminar muchísimo mejor el gel. Entonces las palmaditas, voy jalando, voy difuminando, igual voy hidratando como número un poquito, voy dando palmaditas para que no se vea tan obvio la parte azul. Ya que tengo esto, igual nuevamente vamos a curar 10 segunditos en la lámpara LED. Voy a hacer una mezcla, la voy a hacer con mi acrílico Bright White y voy a utilizar una gotita de mi gel Bright 03-103. Voy a colocar la gotita aquí en mi paleta y al mismo tiempo voy a tomar mi pincel Striper, que es el pincel más largo con el que contamos en la línea Artistic Neo Design y voy a tomar el gel, el gel polish, voy a sumergirlo en el polvo y voy a empezar a mezclarlo para hacer esta pasta. Esta pastita que estoy haciendo ustedes pueden trabajar tercera dimensión con esta, pueden realizar trazos con relieve, pueden hacer diferentes técnicas. Igualmente, yo aquí la estoy haciendo con blanco, pero ustedes tienen 186 opciones, ya que tenemos 186 colores en la línea Color Gloss para poder realizar esta pastita. Pueden hacer la rosa, morada, azul, roja, del color que quieran y que más les guste. Ya que tengo esta consistencia, quiero que vean la consistencia pastosa que tengo, voy a tomarla con mi mismo pincel y voy a empezar a trabajar un delineado en la línea del French que marqué. Voy a tomar y voy a empezar a colocar y voy jalando para dar volumen, voy estirando, voy estirando y acuérdense, no pasa nada, si llegan a cometer algún error, muy fácil, pueden tomar un pincelito limpio y pueden delinear o pueden borrar, no pasa nada, recuerden, si no han curado pueden borrar las veces que quieran. Ya que hice el delineado, voy a curar en la lámpara. Ya que terminó de curar, lo siguiente, voy a colocar una piedrita en tono opal, que es como un Swarovski pero no es brillante, es como mate, el acabado lo voy a colocar en la parte central igual recuerden, yo utilizo el bonding gel que es la base de color gloss, voy a colocar una gotita muy pequeñita, voy a tomar mis pinzas, sanitón, voy a tomar la piedrita y la voy a colocar en la superficie. Ya que la coloqué, vamos a curar 10 segunditos, voy a tomar el gel y voy a aplicarlo en toda la superficie, nada más recuerden no tocar la piedrita para que no pierda el corte. Voy cubriendo totalmente la superficie y voy rodeando lo que es área de cutícula, tratando de no tocar la piel para que no tengamos problemas de desprendimiento. Sellamos el borde libre y las paredes laterales. Vamos a curar 30 segundos. Una vez que se terminó el tiempo de curado, recuerden que aquí algo muy importante, muchas veces les va a pasar que las clientas van a tocarse las uñas y lo van a sentir pegajoso y les va a decir no está seco o no está curado por completo. La realidad es que no, recuerden que este gel deja una capa de inhibición, esa capa de inhibición nosotros tenemos que retirarla y limpiarla perfectamente con Nail Surface Cleanser. Voy a colocar de igual forma un poquito en mi toallita y voy a retirar. Ahora aquí también es muy importante, si se dan cuenta solo me estoy enfocando en curar la uña, normalmente o muchas ocasiones ustedes pueden tomar la toallita y pueden frotar incluso la piel, entonces recuerden que la capa de inhibición es gel no curado y muchas veces cuando la piel tiene demasiado contacto con gel no curado pueden causar alergias, entonces tengan mucho cuidado ahí, nada más limpien perfectamente lo que es la uña tratando de no tocar la piel. Voy a limpiar, limpio también por debajo lo que es el borde libre, las paredes laterales y para hidratar recuerden nosotros tenemos Revive Cuticle Oil y lo vamos a colocar en nuestro empujador de cutícula para evitar cualquier tipo de contaminación voy a colocar un poquito en el área y voy a dar un ligerito masaje y así es como queda terminado el diseño espero que sea de su agrado es un diseño floral muy bonito acorde a la temporada y con colores muy vibrantes espero les guste y con colores y con colores y con colores y con colores